Bien, nos encontramos ahora con Danielita y su baño. Danielita, ¿te gusta, hijita, el baño de burbujas? Ahí está divirtiéndose con sus burbujas, tomando su baño. Tu patito, ¿dónde está tu patito, hijita? ¡Guau! ¡A burbujas! ¡A burbujas! Danielita, mira todas esas burbujas, hijita. ¿Te gustan las burbujas? Mira, más, más burbujas. Danielita, acá, mira, mira, bebé. Acá hay más burbujas, mira. Mira esa grande. ¡Ay, burbujas! Mira, acá hay más, hijita, mira, voltea. Acá hay más. ¡Voltea! Danielita, acá hay más, mira. Bebé, acá hay más burbujas. Mira, hijita, acá hay más burbujas. ¡Más! Danielita, ahí con su bañito de burbujas. ¡Chao, Danielita! ¡Chao! ¡Chao, chao!